Los padres de Kate Middleton se hacen fuertes, su nueva posición en la familia real. La familia de Kate Middleton ha ido ganando peso en la monarquía británica y se han convertido en un gran apoyo para el príncipe Guillermo. ¿Qué es la familia de Kate Middleton? A pesar de que la lista de invitados no era muy extensa, Carol y Michael Middleton estuvieron presentes, aunque quizás los más inesperados fueron Pipa y James Middleton, hermanos de Kate. La princesa de Gales está muy unida a sus padres y hermanos y son muchas las ocasiones en las que comparten vacaciones y festividades, siendo así un refugio seguro para Kate y Guillermo y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Luis. La presencia de los cuatro miembros de la familia de Kate ha llamado la atención de muchas personas que se han preguntado qué tipo de vínculo tienen los futuros monarcas con los Middleton. Los Middleton, un refugio familiar el príncipe Guillermo. Los padres y los hermanos de Kate han supuesto un verdadero hogar para el heredero al trono de Inglaterra. El divorcio de Carlos y Diana y luego la trágica muerte de su madre en un accidente de coche dejó tanto a Guillermo como a Harry sin un hogar tradicional en el que criarse. Por eso cuando conoció a la que sería su esposa en la universidad y ésta le presentó a su familia, el hijo mayor de Carlos y Diana, pudo encontrar el ambiente familiar que tanto echaba en falta a lo largo de su infancia y adolescencia. Sus suegros y sus cuñados son la familia más cercana con la que el futuro rey tiene relación actualmente. Su padre y Camilla están casi siempre ocupados con sus funciones reales y apenas encuentran hueco en la agenda para poder tener un día familiar en condiciones. La relación con su hermano Harry parece estar rota, después de la publicación de las memorias y la aparición en Netflix del duque de Sussex. Este tenso ambiente familiar ha facilitado que Guillermo se vuelque con sus suegros y pasen tiempos juntos. Además son un gran apoyo para los príncipes de Gales con la crianza de sus hijos, ya que son abuelos presentes en la educación de sus tres nietos y con los que los niños pueden pasar más tiempo. Guillermo y Kate Middleton han querido cambiar la manera de criar a sus hijos con respecto a la educación que recibieron tanto el heredero como el príncipe Harry. Han mudado su residencia habitual a Adelaide Cottage para fomentar un apego más seguro con sus tres hijos y que no fueran criados por niñeras, como sucedió con los actuales príncipes. Este tipo de comportamientos han llevado a que el príncipe Guillermo sea mucho más activo en la crianza de sus hijos, convirtiéndole en un padre más presente. Siempre han sido un apoyo para los príncipes de Gales. Los Middleton siempre han sabido cuál es su posición dentro de la monarquía británica y han participado en los eventos en los que se les ha requerido, siempre discretos y en un segundo plano pero siempre presentes. Ellos se han convertido en uno de los grandes apoyos de Guillermo y de Kate y siempre han estado en los momentos más importantes para la pareja. La princesa de Gales ha querido que su familia estuviera junto a ellas en actos como los conciertos de villancicos, las bodas y los funerales. Cuando Kate se casó con el príncipe Guillermo quiso que su única dama de honor fuera su hermana Pipa, dándole todo el protagonismo a su hermana menor. Ese día todos los ojos se posaron sobre este miembro de la familia Middleton y desde entonces ha estado muy bien considerada por la prensa nacional e internacional. El día de mañana, cuando Guillermo ascienda al trono, no tendrá los mismos apoyos oficiales como tiene a día de hoy su padre. Los hermanos del monarca suponen un gran apoyo para él a la hora de delegar compromisos oficiales, sobre todo la princesa Ana y el duque de Edimburgo, Eduardo, además de los príncipes de Gales. No obstante, si Harry y Guillermo no arreglan sus diferencias, la única familia, aunque sea política, a la que podrá tener acceso el hijo mayor de Lady Di serán a sus suegros y sus cuñados.